Señoras y señores, recibamos en el escenario de la batalla del doblaje Altura Uva, René Alonso. Le recordamos a usted que ese doblaje es totalmente en vivo. Suene la música mariachi. Un aplauso para mi mariachi. La premier, aplauso. Yo guardo a ustedes. Buenos días. ¡Una bulla, muchacho! ¡Ese es mi mariachi! Buenos días. Es un placer inmenso estar acá esta mañana. Vamos a disfrutar, pero... Probablemente ya... De mí, de mí, te has olvidado. Y mientras tanto yo, te seguiré esperando. No me he querido ir, para ver si algún día que tú quieras volver, me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, para que tú al volver, no encuentres nada extraño. Lo hice, sea como ayer, y nunca más dejarnos, probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que... Ya habíamos terminado, que nunca me quisiste, se me olvidaba que... Que solo yo, que quise... Que solo yo, que quise... ¡Viva Rieschi! 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 ¡Viva Rieschi!